La madrugada de este domingo se reportó un incendio en la cuadra 8 de la avenida Bolognesi en Miraflores. El siniestro comenzó en un departamento del cuarto piso de este edificio. Pasamos en nuestro scooter y de la nada vimos que llegaron los bomberos. Luego vimos que estaba incendiándose el departamento. Y también lo que notamos fue que ninguno de los vecinos bajaba. Al comienzo comenzó a sonar las sirenas de los bomberos. Y llegaron súper rápido y cerraron la calle, pero lo que no entendíamos era por qué no estaban evacuando a las personas y todo eso. En el interior del inmueble se encontraba este señor de la tercera edad, quien no tuvo chance ni siquiera de ponerse los zapatos ni la mascarilla para salir de su casa que se encontraba en llamas. Por la fuerza del fuego se comenzó a caer pedazos de las ventanas. Todo se originó a raíz de un estallido y volaron los vidrios. Al parecer puede haber sido una cocina, supongo yo. Habría sido un cortocircuito lo que ocasionó el incendio, que afortunadamente no cobró la vida de ninguna persona. Horas después, cerca de las 2 de la madrugada, otro incendio se reportó en la cuadra 5 de la avenida Sebastián Lorente, en Cercado de Lima. Bueno, realmente desperté y solamente me estaban gritando que se diera de la casa con mi hermano. Así que lo tomé y bajamos y resulta que había un cortocircuito del otro lado, de la casa de al lado. El siniestro se habría originado debido a un cortocircuito en una casa prefabricada ubicada en el tercer piso de este inmueble. El techo de mi hermana del cuarto es de Calamina y tuvimos que evacuar sí o sí. No sabíamos si quedarnos aquí porque no sabíamos qué tan fuerte iba a ser o era mejor irnos a otro lugar. Más que todo por la bebida, ni en tiempo de sacar absolutamente nada, mascarillas ni nada porque hemos estado así. Salimos y bueno, sacar frazada más que todo para ella, por si algo pasaba a mayores. Al interior del lugar se encontraban tres personas, entre ellos una niña quien se encontraba durmiendo al momento de registrarse la emergencia. El señor está con un short, sin nada más. La bebita estaba con una ley y un polo manga larga, sin media, sin nada. Y la señora estaba con un polo deportivo y un short y nada más, ni sin zapatos. En ambos lugares se evitaron pérdidas humanas debido a la rápida acción de los bomberos. Y nada más de mí.